Gracias por continuar con nosotros, ya llegamos a Expediente OVNI, la sección de Al Extremo, que muestra actividades fuera de este mundo y ya está aquí con nosotros nuestro experto precisamente para descifrarnos todas las incógnitas que hay sobre este tema tan importante. Armando Álvarez ya se encuentra con nosotros y esta semana seguro traes algo muy interesante. Así es, buenas tardes amigos, Juanito. Pues allá en casa hoy les voy a hablar, Juanito, de un video que surgió este fin de semana y que ha causado revuelo en las redes sociales, ya que en primera instancia es espectacular y es tomado a través de la ventanilla de un avión comercial y qué mejor que ustedes que vean estas imágenes, por favor. A ver, vamos a verlas. Pues miren amigos, aquí en la imagen podemos observar el inicio de un video que graba un pasajero desde la ventanilla de este vuelo, que se sabe es sobre territorio español. Observe cómo el objeto sale de abajo del avión e incluso se ve que va muy estable, muy despacio y aunque lleva una dirección diferente al avión, el objeto se ve con mucha claridad, lleva una velocidad lateral similar a la del avión y lo que todo mundo pide en este tipo de avistamientos es una imagen de este tipo de super alta calidad. Quiero que observen bien amigos el video, vean con detenimiento el objeto y saquen sus propias conclusiones, por favor. Ahí lo vemos, ahí lo vemos exactamente surcando los cielos, ¿verdad? Interesantes imágenes, es uno de los mejores videos de lo que yo tenga memoria y que se hayan hecho precisamente desde un avión comercial, ¿no? Que tú te asomas y veas directamente esta imagen, pues digna, ¿no? Así es Juanito, como bien dices es un video perfectamente grabado, que se pueden apreciar casi todos los detalles del OVNI y es precisamente lo que a mí no me gusta de este video. Así es amigos, si usted en casa ya lo observó bien, vamos a analizar una serie de videos que vamos a ver a continuación. Son videos reales tomados desde vuelos comerciales y por favor observe bien en casa, ponga atención. Vamos a verlos. Aquí vemos cómo un OVNI pasa muy rápido, casi ni se ve. Se ve al fondo un avión militar que parece ir en persecución. Lo vamos a ver en cámara lenta, ahí está. Este video también es muy nítido, pero muy real. Vemos que la dirección del avión y el OVNI es la misma y corresponde sin alteraciones muy visibles en el fondo. Son nubes reales y la distancia perfecta para que no sea afectado por la turbulencia, ¿no? Vamos a ver este otro que tenemos a continuación. Este va volando paralelo a un avión y de un momento a otro va a dar un giro intempestivo. Parece que se desaparece, pero no. Lo que sucede es que la aceleración contraria que tiene el objeto es brutal. Véalo en cámara lenta. Los elementos del video también corresponden. El avión y los OVNIs van en la misma dirección. Y el frenado del OVNI es hacia el lado contrario y se aprecia perfectamente bien este momento. Ahí lo tiene. Bueno, ahora, ¿cómo lo ves, Juanito? No, hombre, pues, me dejas siempre con algo cuadrado. ¿Por qué les menciono estos detalles y les hago la comparativa de estos videos, amigos? Y es que el video de España ha generado tanta expectación, pero nuestra obligación en Experiente OVNI, es decir, la verdad, así como todo lo que hemos presentado, está justificado. Pues, Juan, amigos, nuestra conclusión es que el video de España es falso. Es un video alterado digitalmente y aquí les voy a explicar por qué. A ver, ¿por qué? Aquí lo tenemos en pantalla, Juanito. Observe, punto número uno. El camarógrafo está en una posición como de espera, o sea, listo para captar algo y no hay emoción de los demás pasajeros. Lo escuchamos de fondo. Dos. El objeto parece una nave sacada de alguna librería. Ahorita lo vamos a ver. Una librería de efectos especiales. De hecho, los detalles lo hacen igual a alguna de las naves como las que hemos visto en películas como Star Trek. Ahí lo vamos a ver. Y, por último, lo más evidente, y ahorita lo vamos a analizar, de esto es la dirección del OVNI y la del avión. Son totalmente diferentes. Y, bueno, pues, en los acercamientos que vamos a tener en pantalla vamos a ver que el OVNI tiene movimientos muy erráticos y, además, quien hizo el video no cuidó el detalle del borde de la figura que se ve completamente recortado. Mira, ahí está cómo se parece a estas naves de Star Trek. Claro. Es muy parecido. Y ahorita vamos a ver el detalle que nos hizo darnos cuenta de que era un video. Mira, ahí se ve perfectamente bien cómo se parecen. Esa es la comparativa de las naves. Ahí lo estamos viendo. Y ahorita vamos a ver el recorte. Mira, ¿notas el contorno blanco que tiene la figura? Totalmente. Ahí está. Este video es falso. Y, bueno, pues, esto definitivamente el prototipo lo sacaron de alguna librería de efectos especiales. Ahí se ven los bordes, cómo está sobrepuesto. Y, bueno, pues, eso es lo que nos da a concluir que es un video falso. Mira cómo se mueve muy errático, las nubes van como en otra dirección, el objeto ni se mueve. Parece que está inerte el lugar que sea como un objeto vivo, más nítido. Y, bueno, pues, eso nos da a entender que es un video fabricado y, pues, es falso, amigos. Nombre, pésimo editor. Así es. Armando, muchísimas gracias por este análisis. Y, claro, nuestra responsabilidad siempre aquí en Al Extremo de decir la verdad y aclarar las dudas de nuestros amigos allá en casa. Muchísimas gracias en este Expediente OVNI. Gracias y te vemos, pues, el domingo. Exactamente. Nos vemos el domingo en Domingo, Al Extremo, Expediente OVNI. Gracias, amigos. Hasta luego, Juanito. Gracias. Gracias. Estrebo. Estrebo.